¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os traigo un gameplay del Dragon Ball Z Kakarot del nuevo DLC, DLC 4, que se va a lanzar dentro de poquito para Dragon Ball Z Kakarot. Y os traigo un gameplay. Vamos a ver un gameplay que ha salido hoy, que yo no he visto y me he esperado a venir a casa para poder verlo. Y lo voy a ver con todos ustedes aquí en el canal. Lo ha subido Bandai Nanko y la verdad es que últimamente están habiendo bastantes noticias del mundo de Dragon Ball relacionadas con el anime, que dicen que va a volver, relacionadas con muchas cosas. Y bueno, pues no podía faltar el vídeo gameplay del Dragon Ball Z Kakarot, Bardock Alone Against Fate. Batalla en el planeta Cassandra. Vamos a ver este gameplay. Antes de nada, eso sí, quería subir un vídeo hoy de mi perrita Nala, que tengo grabado, pero no me ha dado tiempo porque ha salido una noticia del DLC del Kakarot y lo tenía que hacer con todos vosotros y al final pues no he hecho nada. Pero bueno, os voy a enseñar. Bueno, vamos a ver este vídeo, que yo tengo muchas ganas de ver. Tenemos ahí a Bardock con Fasha, con los compañeros. Se ve bastante bien el gameplay, se ve bastante fresco y se ve bastante fresco también a Bardock. No sé si esta es la versión que están jugando de PS5, ¿vale? Con gráficos de PS5 o no, pero se ve bastante fresco, ¿vale? Se ve bastante fresco. Los golpes que está dando Bardock también se ven bastante frescos. No sé si lo estaréis viendo bien, yo lo estoy viendo a una calidad espectacular. Estoy alucinando de la calidad que... Han tapado los controles. Creo que es en PC, ¿eh? Han tapado los controles, miradlo. No sé si es en PC o en PS5, pero los han tapado los controles. Ostras, qué mal, ¿no? Qué mal, los han tapado. Pero el diseño de Bardock, ¡puah! Es increíble, tú. Es increíble. Están al 20, Bardock al 21. Se ve que se reinicia el nivel, como pasó con... Con... Ya os lo diré, con el DLC de Trunks. Se ve que el nivel se reinicia y... Y hay cositas chunguitas, ¿eh? Hay para... Para hacer. Pero bueno, oye, que... No está mal, no está mal, no está mal esto que estoy viendo. Tienen que derrotar a 145 enemigos, que tampoco está nada mal. Y la cosa marcha, ¿eh, gente? La cosa marcha a tope. ¡A tope! Cuidado, gente, streamers de todo el mundo, que voy cuesta abajo y sin frenos. Ojo, cuidado, ¿eh? Molan los Kanashan Warriors. Están bastante bien. Bueno, eso es una parte del DLC de Bardock. Aquí tenemos a Bardock. Madre mía, los gráficos, tú. Espectacular, ¿eh? Creo que todavía estarán en desarrollo, ¿no? Han eliminado a 66 enemigos. Tenemos compañeros nuevos. Está en desarrollo, creo. Por eso está todo... Todo tapado. Pero se ve muy bien, se ve muy bien. No sé qué opinaréis de este gameplay. Yo lo quería ver con ustedes y lo quería disfrutar. Y es lo que estoy haciendo el planeta. El planeta, la iluminación y todo. Es espectacular. Las habilidades que hace Bardock también. Pega bastante fuerte este Bardock, por lo que estoy comprobando. Algo que mola, personalmente. Wow. Madre mía. Madre mía, este Bardock. Cómo mete, ¿eh? Y es que la calidad que estoy viendo... Es increíble. La calidad que estoy viendo es increíble. Pero bueno, es algo que ya sabíamos. Bandai Namco hace cosas buenas con Dragon Ball últimamente. DLCs buenos... Es increíble. Mirar a Fasha. También las habilidades que acaba de tirar. Y bueno, hasta aquí... Eso es todo. El tráiler de gameplay de Bardock... Yo creo que debe de estar al caer. Yo no sé si este DLC lo van a lanzar con la actualización gratuita. Que van a sacar de upgrade para consolas de nueva generación como Xbox y PS5. O directamente lo van a lanzar después. Lo lógico sería que lo lanzasen o a la vez o antes, ¿no? Un poquito antes y luego lanzar la actualización. Pero no se sabe lo que va a hacer al respecto Bandai o CyberConnect en este caso con el Dragon Ball Z Kakarot. Yo espero que os haya gustado el gameplay porque a mí me ha encantado, la verdad. Está bastante bien. En los comentarios me decís que os ha parecido. Y bueno, tendremos el planeta Vegetta, tendremos el planeta Kanasha. La verdad es que es espectacular todo lo que estoy viendo de Dragon Ball Z Kakarot. Ahora sí que se han puesto las pilas. Eso sí, espero que el DLC dure un poquito. Y nada, lo tendremos como siempre aquí en el canal. Canal de Twitch lo tenéis en la descripción para directos. Ahora estamos jugando al Pokémon Púrpura. Lo tenéis aquí y lo estamos resubiendo al canal secundario. Así que ya sabéis, podéis ir a verme. Y redes sociales en la descripción. Muchísimas gracias. Espero que veáis el vídeo de Nala, que lo voy a subir pronto. Así que nada chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre en esta gran aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Saiyans. Chao. Chao.